Soy Martín Urbaneja, tengo 33 años y soy actor. En la provincia de Buenos Aires sucede un fenómeno cultural más que interesante que es la cantidad de espectáculos que hay de teatro, de música y de danza todos los fines de semana. Se están abriendo muchas salas además de teatro, muchos grupos independientes están abriendo sus espacios. Creo que hay una estadística que dice algo así como que por fin de semana hay más de 500 espectáculos y que es algo que sucede en muy pocos lugares del mundo.